Hoy, por cierto, en la matutina, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, advirtió que en Puebla estamos a punto de llegar a la máxima capacidad de ocupación hospitalaria, es decir, que estaríamos por entrar en la condición de alerta máxima de un semáforo rojo. Así lo dijo. Puebla lo mismo, había llegado a una muy importante reducción, pero desde la semana 40 en fase de ascenso, no tan acelerada como las entidades que ya mencioné, pero ciertamente en fase de ascenso, también en la mortalidad, la siguiente, y en la hospitalización, acercándose al límite, 79 por ciento de ocupación.